¡Suscríbete! 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 Te vieron cuando pasabas por el sal Un horario de bailar, el camino de mi ciudad Mi pueblo que voy pensando No saben por dónde están, por quién me están dejando Y alejando ese agua yo Va a llorar el árbol Y alejando ese agua yo Va a llorar el árbol Música Yo no voy a ir a buscarla Acá para hoy me den a Música Paso a la iglesia más grande, caminario de Rosales A ver si puedo encontrarla para remediar mis males A ver si puedo seguir buscando por esas tierras tan bellas Que sin agua no aguantamos y a Pachicala, Morelia Ya me sueño acariciando esa Y ahorita Morelia Me miro que me chocan Y pueblos que voy pasando No saben por dónde están Con quién me están regalando Y ahorita que al de San Juan yo Si no Palio Barra 4 Saludos compadres, un placer Y ahorita más son los caminos De Michoacán, Corea, mi gente de San Pancho Saludete bien especial Vamos a emener el saludo también por ahí Para los amigos del castillo Los amigos también de la danza del Torito También por supuesto que hicieron su labor Y ahorita le ponemos a ella el Toro Mapo y la Alberto Quintero Si eres pobre que humilla a la gente Si eres el rico que trataba muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Un amigo se metió en la mafia Un coche y humillero de suya Por mostrarles de pagarin no 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 ¡Gracias! 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 De la tierra morena, celito lindo, vienes bajando Parillo y torneo, celito lindo, vienes bajando De la tierra morena, celito lindo, vienes bajando Parillo y torneo, celito lindo, vienes bajando Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, celito lindo, vienes bajando Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, celito lindo, vienes bajando ¡Suscríbete al canal! 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 Y se no me abrazo con parvoli Porque a lo mejor perdono la encanto ya Yo a mi niro, a mi niro, a mi niro y a mi casa Quiere entender y hablar mal ¡Gracias! 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 Decían que calcaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba a gente porque así se vivía el esquía Su cabeza tenía presión, quince mil pesos valía Su mar caerá y un río y temido del gobierno Por aquí le tenía como si fuera perreno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que digan yo a San Francisco, yo bebo yo de la cordada Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría Si me miras libre a mi cor, dice en él que asustaría ¡Gracias! 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 por ahí cumpliendo el temazo, Gabino Barrero por ahí mi gente en los temas que tenemos, seguimos por ahí con más música para que sigan bailando y sigan gozando y mi baraca jugando si quieren saber lo soy, pregúntenselo a Cupido yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido mi compadre, mi madre, ni quien se duela de mí solo la cama en que duelo se comparece de mí no es como la sandía que en el no ver y de por fuera si quieres que otro te conoce que que te defiende y que vea la dios que me muera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi señor! ¡Vamos! ¡Vamos, mi padre y mi padre! ¡Vamos, mi padre y mi padre y mi padre! ¡Vamos, si me daba el culote! ¡Gracias! 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 ¡Chao! 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 ¡Dale, dale! A ver, ¿qué pasó acá? Aquel amigazo A sus órdenes Bueno Vamos a poner por ahí el tema del ruletero por ahí, mi gente Los amigos que vienen llegando Y los temas por ahí, mi gente En los distintos lugares Queremos verlos bailando Queremos verlos de fiesta Porque estamos de fiesta En esta bonita noche En esta bonita canción Con mis amigos de grande hermano ¡Vámonos! Por su nombre gente, mi gente bonita Así les saludamos, ya lo sabe Ya nos conoce ¡La número uno de la dosa de los padres! ¡La roqueora! ¡Texy! ¡Libre! ¡Libre! ¡Texy! ¡Nos vamos con la Lope! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡La Lope! ¡Gracias! 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 Los de la banda que sí, señor, los de la banda, que sí nos contrasemos por sí, a ustedes saludaremos con vos La ruquidora, que sí, señor, la ruquidora de mi amor De Guanajuato, que sí, señor, de Guanajuato también Desde León, que sí, señor, desde León somos La hermana López, que sí, señor, la hermana López de mi amor Desde la losa, que sí, señor, desde la losa somos Los ruleteros, que sí, señor, somos panderos Sí, señor, sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor La ruquidora, que sí, señor, la hermana López de mi amor que por el tiempo la barraña porque con tu amor toda la vida me quiero quedar y y y y y y y ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!